¡Sumar TV! ¡Pancara, Perú! ¡Claro que sí! ¡Vamos Muffy del Perú! Y Orquesta es la típica de Perú ¡Suéltalo, maestro! Como dice y como suena así Para Cristian Para Mishihuanca Alfred Producciones Pensabas dejarme llorando Me equivocaste, maldito presionero Pensabas dejarme sufriendo Pero ya ves como me suena Pensabas dejarme llorando Me equivocaste, maldito presionero Pensabas dejarme sufriendo Pero ya ves como me encuentro Gracias a ti, ahora vivo feliz Tengo un amor que me trata muy bien No como tú, que vives en mi feliz Qué pena, nada te vale Gracias a ti, ahora vivo feliz Tengo un amor que me trata muy bien No como tú, que vives en mi feliz Qué pena, nada te vale Eh, 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 eh turnipar Muffy, turnipar ¡Oh n Poro! Eh, eh, eh Esta vez con Aní González Pensaba dejarme llorando Me equivocaste, maldito presionero Pensabas dejarme sufriendo Pero ya ves como me encuentro, gracias a ti ahora vivo con un amor y que me trata muy bien No como tú, que vives en mi piel, que pena, nada, que vale Zumbac, Zumbac TV Zumbac TV, Zajari eh, Zumbac Zajari Perú Mi corazón no sabe lo que es soñar, me ha perdonado, por eso vivo feliz La seriedad que dejaste mi corazón, lo jure, apurecerle Mi corazón no sabe lo que es soñar, me ha perdonado, por eso vivo feliz La seriedad que dejaste mi corazón, lo jure, apurecerle La seriedad que dejaste mi corazón, lo jure, apurecerle ¡Masti, Zumbac, 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 Zumbac en Perú! Mi orquesta latínica de Perú ¡Gracias!